Y sobre el mismo tema, nuestra compañera María Hulo se encuentra en el CEDES. Gracias, Raiza. Buenas tardes. Hay una teoría, hay versiones de la gente de que si uno recibe la vacuna, tiene que bajar las medidas de bioseguridad. Estamos con el doctor Maíber Aparicio, jefe de tecnología del CEDES, para que nos haga conocer cuál es su criterio en torno a este tema que se comenta de manera recurrente en nuestros barrios de la ciudad de La Paz. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias. En general, la vacunación lo que hace es protegerte contra las formas severas del COVID-19, contra una neumonía severa, contra una memoria grave. Sin embargo, una población que estaría vacunada, la efectividad de todas las vacunas alcanza un 90%. Significa que hay una población que todavía se puede contagiar. Entonces, las medidas de seguridad no podrían disminuir si uno adquiere las vacunas, porque aún podría adquirir la enfermedad y todavía tener la enfermedad en estadio leve, o incluso algún porcentaje muy bajo y moderado. Lo que protege es al 100% una efectividad para el tema del COVID-19 severo. En todo caso, la primera dosis es todavía el inicio de la vacunación. No se garantiza su eficiencia. En la primera dosis, solamente la eficiencia alcanza entre un 50 y 60%. Entonces, la gente tiene que adquirir las dos dosis con un intervalo de 21 días para alcanzar su máxima efectividad. Gracias. Definitivamente todo queda en la prevención.